Nadie te enseña a ser fuerte pero te obligan Nunca nadie quiso un débil para confiar Nadie te enseña los pasos en un mundo que te obliga Cada día a poder levantarte y caminar Donde fuiste tan feliz siempre regresarás Aunque confundas dolor con la felicidad Y ya no seas ni tú mismo pero pienses en ti mismo y eso matará Y ojalá nunca te abracen por última vez Hay tantos con quien estar pero no con quien ser Tan solas somos capaces ¡Despárense! ¡Luca! He matado a alguien He matado a alguien sin querer ¡Gracias! ¡Gracias!